muy buenas que tal estáis bienvenidos de nuevo a mi canal hoy os traigo un nuevo juego que todavía no ha salido o que va a salir esta misma tarde se llama Mushroom War 2 es un juego de estrategia en tiempo real que tiene modo campaña y multijugador ahora voy a dejar el vídeo porque lo he grabado para mlg macum que es con el chico con el chaval con el youtuber con el que estoy colaborando para hacer las guías y no solo guías sino que también hago las impresiones igual que las hago en mi canal por lo tanto a la hora de grabarla las estoy grabando sin mica deciros que tenemos el sorteo que os la dejo en la descripción por si queréis participar que es totalmente gratuito y podéis llevaros 10 pavos de la tarjeta de cualquier plataforma a elegir que queráis vosotros y nada os dejo con el vídeo con las impresiones de este jueguecillo con el tutorial básicamente en el que vamos a ver un poco cómo es la dinámica del juego así que espero que os guste nos vemos en los próximos vídeos muchísimas gracias a todos adiós hoy vamos a probar Mushroom War 2 que viene desarrollado y publicado por zillion wales en la secuela de Mushroom War y fue lanzado en ios y en tv ios así que vamos a darle vamos a probarlo vamos a ver los trofeos vamos a ver qué tal una posible dificultad y el juego se encuentra o saldrá hoy mismo cuando lo vais a ver vosotros se encuentra en la store de microsoft depende dónde lo compréis puede rondar desde los 15 a los 20 euros vale por ahora parece que está en inglés no sé yo si va a traer el español vamos a verlo también vale la tierra ha sido devastada y ahora empezarán a surgir flores o plantas que tiene pinta de que ahora cuando salen setas tiene rollo gráficamente este puede que sea uno de los personajes no es elegir por favor ok bueno para que me vayáis conociendo yo cuando hay intros no suelo hablar vale me gusta estar callado lo digo porque por si pensáis oye porque está callado si a mí con las intros me gusta que veáis las intros que disfrutéis de las intros vale vamos a ver campaña hay un modo tutorial vamos a ver perfil que nos ofrece efectivamente liga liga de novatos partida jugada esto hay para mostrar 50 mejores vale hay modo competitivo y modo no competitivo parece aquí tenéis partidas clasificatorias para 2 3 o 4 jugadores y partida en línea 2 contra 2 2 contra 2 contra un amigo al azar juego personalizado partidas locales con amigos aquí vale perfecto no sabemos no sé si la si va a poder va a poderse conseguir los logros aquí que sería interesante sería bastante interesante la música vale los efectos la música la bajamos un poquito no vaya a ser que posiblemente el copy pueda tirarnos interfaz idioma español tamaño mediano perfecto si tiene español y vamos a probar la campaña vamos a ver los primeros pasos y yo imagino que cuando le demos a campaña nos va a sacar lo que sería el tutorial ¿no? vale tenemos dos vale tenemos por ahora dos dos episodios vamos a hacer el episodio 1 tiene pinta de que no va a haber vale no va a haber nivel de dificultad va a ser nivel de dificultad único en base a conforme vayamos subiendo va a ser va a haber más adelante ah perfecto fácil vale vale si hay elección de nivel de dificultad vale perfecto pues vamos a darle vale este ya es el tutorial ¿vale? desplazarse entre edificios nos movemos perfecto envía las tropas al edificio verde ¿vale? y como lo hago mantén presionado RB pero desplazarte entre edificios ¿vale? perfecto eso está bien envía tropas al edificio mantén presionado RB para activar el modo de envío de tropas ah vale a mi jefe hay que dejarlo pulsado siempre vale no hay que darle a la I perfecto capture todos los edificios enemigos del campo de batalla vale este ya está frito vamos a ver parece que hay que mezclar habrá que mezclar para superar a los enemigos interiormente hablando es decir tenemos que atacar por ejemplo 120 si tienen 100 más o menos ok volver al mapa y esto es como una primera parte del tutorial que solo he conseguido una estrella porque hay que pasárselo en modo imagino que en modo más difícil para que nos den más estrellas vamos a seguir avanzando mejor a edificios vale esto es como un tutorial este es el tutorial completo vale cuando se mejore una aldea se acelerará la generación de tropas y se aumenta la capacidad de ir a defensa pulsada dos veces para hacer la mejora vale cuanto más aldeas tengas más rápido aumentará tu ejército ok vamos a mandarlo para allá vale nos hacemos con nos hacemos con esto esto puedo subirlo vamos a mandar a la gente puedo subir vale perfecto vamos a ir subiendo tiene coste tiene coste ya vemos ya vemos lo de setas o de trabajadores setas vale vamos a unificarlos todos vamos a unificarlos todos vamos a subir este vamos a unificarlos a última y lo tiramos lo tiramos al verde ya que yo creo que puede ser ya ok sí ok vale pues ahí sí volvemos al mapa vale ya llevamos dos estrellitas por ahora ningún logro porque además todavía no tenemos héroes para seleccionar vale ya sí parece que empieza ya 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 Esto es como la presentación de un héroe, ¿no? De uno de los héroes Este tipo de juegos de estrategia a tiempo real A mí siempre me han llamado la atención, la verdad Captura todos los edificios enemigos Vale, vamos al lío Vamos a ir dándonos prisa ¿Esto qué es? ¿No hay suficiente para pelear? Vamos a ver qué tal Cuidado que nos comen la tostada, ¿eh, compadre? Hay que darse prisa Hay que darse prisa Hay que coger todos los que podamos prontito Vale, por ahora, bien Vamos a ir ya por el chiquinino de aquí abajo Vale, vamos a parar No What the fuck ¿Cómo me han casturado, hermano? Hay que ir, ¿eh? Vale, es nuestro Es nuestro Hay que tener fuertes Los más cercanos al enemigo ¿Vale? Al principio es Lento Pero tenemos que ir leveando Sin dejar Nuestras tropas muy muertas Porque si no Perfecto Hay que darse cañita Hay que ir arriba Vamos arriba Vamos a intentarlo Vale, ya esto Es mío Es mío Hay que estar Vigilantes Con este Vale Bastante bien, ¿eh? Vale, creo que puedo Creo que podemos ya Sí Perfecto, pues ya estaría Creo Muy bien Volver a un mapa Let's go Let's go Let's go ¿Y esto qué es ahora? ¿Por qué aparece solo una estrellita? No he terminado el tutorial No he terminado el tutorial, ¿no? Selección de porcentajes de tropas No hemos terminado todavía el tutorial Seguimos con el tutorial Ahora puedes elegir el porcentaje de tropas Que te gustaría enviar desde un edificio Vale, eso es bastante interesante Ah, yo antes le daba Vale, eso hay que verlo Hay que verlo Bebar al 25% Vale Vamos a ver Vamos a mandar por ejemplo What the hell ¿Qué haces, animal? Vale Vale, hay que Vale Los botones nos parecen a la izquierda B, A, X, Y Uf Complicadillo, ¿eh, hermano? Poquito a poco Hay que hacerse con el rollo Poquito a poco de las teclas Pero no es difícil, ¿eh? Voy a atacar ya No me voy a complicar Vamos a ver si somos capaces Creo que sí, ¿eh? Podemos destruirlo No, porque no me ha tirado el 100% ¿Por qué no me ha tirado el 100%? No me estaba tirando el 100% Ahora sí me lo ha tirado, ¿verdad? Sí Ok Muy bien Lo bueno es que al lado Nos aparece el botón El botón que podemos seleccionar Para tirar el porcentaje de... Esto es ya Como un... Una zona de conquista ¿No? Misión 2 Conquista Captura todos los edificios enemigos ¿What? ¡Termina locura! Me están reventando, chaval ¿Cómo lo hago? No puede ser, tío No, no voy a poder ni de fly Va, va, va Mucha tela, tío ¿Cómo levanto? Vamos bien, ¿eh? Vamos bien, ¿eh? Hay que ser muy rápido, ¿eh? Y seleccionar muy bien, ¿eh? Hay que ser muy rápido Ya está ¡Uf! Hay que ser muy, muy rápido, ¿eh? Muchas veces, ¿eh? Vale, tutorial Torres Pues vamos a hacer el tutorial Torres Torres y conversión Captura Torres Del jugador neutral ¿Vale? Vale Ah, vale Y nos atacan, ¿vale? Ya... Sí Sí, pero el volumen es bastante fuerte Y ahora cualquier aldea se puede convertir en una torre Y viceversa ¿Cómo? ¿El E-B? ¿El E-B? ¿El E-B lo puedo con... Lo puedo con... Con... Cambiar a... Pero no me lo está haciendo Ah, porque necesito 30 Vale, vale, vale Podríamos también subir de nivel Pero como vamos a atacar Perfecto Vamos a atacar Y vamos a limpiar completo Nada, en dos minutillos Tenemos esta misión también completa Vamos a ir full torre Vamos para allá A ver si somos capaces Que lo mismo No llegamos con suficiente Sí llegamos Vale, hay que... Nada, me voy directamente Voy directamente al ataque No voy a... No voy a cambiar la torre Ok, ya está Ya estaría Vale, el tutorial de torres Completo Tienen que ponerme un tutorial de... Tutorial de jefe ¿No? Misión 3 conquista Pues nada Vamos a seguir Captura todos los edificios Los edificios Vale Vamos a... Vamos primero a darnos prisa Vamos a intentar capturar Full torre Para que así Hay que darse vida ¿Vale? Que hemos pasado de aquí Que deberíamos de haber... Nos van a conquistar Seguramente Si me conquistan ¿No? No Uf De milagro Vamos a capturar primero este Y si nos van a capturar Yo me he colado ahí Muy rápido Hay que capturar este primero Hay que darse... Prisa Pero tampoco jugar con prisa Vale Yo ahí me he colado Me he colado Bueno Me va a... Me va a... Me va a capturar Tío What the hell? Que lo he hecho mal Lo he hecho yo mal ahí Lo he hecho fatal Tío Fatal Vamos a capturar Eso completo Vamos a... Jugar Tranquilo Sin prisas Yo iba a capturar Ahora esa Pero no voy a poder Vale No me está dejando What the fuck Ah Desde la torre Tienen que capturar Todos los demás sitios Ahora no Vale Hay que capturar La segunda torre Yo creo que sí Vale Podría Voy a capturar Voy a convertir esto en Sheta No me quiero complicar Vale Me están capturando Ahora ellos Tengo 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 que poder Tengo que poder Sí o sí Creo Complicado Es complicadillo Vale Los de atrás Vamos a descargarlos Vamos a capturar Esta primera instancia Y vamos Full Yo creo que ya estaría Perfecto Bueno Bueno pues poco más Nos tienen que enseñar A los jefes Ya Imagino Nos tienen que enseñar Ya a los héroes Vale Vale Tarea Tarea Captura Captura Todo el edificio No lo van a enseñar Los héroes No quieren enseñarnos Los héroes No pasa nada Vale Vamos a Vamos a Subir de nivel Primero Vamos a conquistar Esta Esta Perfecto Esto ya es nuestro Yo me iría ya A esa de arriba Voy a capturar torres Y ahora capturo esta Hay que ir sin prisa Pero Falta 30 Vale Lo transformo en Eso bien Vale Esto está transformado También Voy a llegar Tarde con las tropas De abajo Voy a capturar Ya el de abajo No voy a Nos van a atacar De arriba No pasa nada Vale Vamos a tocar Full torre Y ahora Vamos a atacar Full abajo Y listo Y todo arriba 100% Yo tiro todo Por ahora 100% Es bastante fácil Y Por ahora Es bastante fácil Y tirando el 100% Vale Más adelante Yo imagino que Habrá que jugar Bastante bien Con los porcentajes Y no complicado Conquista Vale Capture todos los edificios Enemigos Ahora tenemos ahí Un Un rojito Vale Vamos a enviar No Vamos a enviar What the fuck Manda ahí Hombre Realmente soy tonto Tío Voy a mandar el 100% Y ya está No me rayo Ahora mismo Es bastante fácil Jugamos con el 100% Bien y listo Debería de conseguir la torre Voy primero a la seta Está de abajo Si yo creo que la llegamos a hacer Verdad Vamos a Ir metiendo A unificando Y estos dos Vamos a atacar fuerte Ahora No No llego Tío What the fuck Vale Vamos a ir fortificando Los de atrás Voy a Esto es lo que hay que fortificar El centro Voy a Hacerme con una Vale Me hago con esa Creo No Vale Perfecto Oh shit Hay que atacar abajo Tío No 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 me cambies Tío No me cambies La rutina Tío Es ahí abajo Guau Venga Voy a ir limpiando Una altura Sí Ya limpio El de abajo Y ya limpiamos El último Ya estaría Ya estaría Ok Perfecto Todo fuera No terminamos El tutorial Parece Vale El tutorial De Forjas Vale Vamos a ver Forjas Conquistas Tienen bastantes cosas A ver A ver La Forja Es un tipo de edificio No produce unidades Pero incrementa el ataque Y la defensa Vale Ahí tenemos los porcentajes Ok Pues Vamos Vamos Primero Por las Forjitas Fuerte ¿No? Pero La Forja No sube De nivel La Forja Hay que tenerla Congente Pero no Sube De nivel Vale Pues vamos A tenerla Congente Sí Porque la Forja No hace nada Como tal Vale Sin prisas Vamos a coger Las tres primeras zonas Voy a coger esto De arriba Quizás O este Del medio Que es más probable Con más cantidad De enemigos De Ahí estamos Perfecto Vamos a Coger Estas dos Ya Y este También Nos van a quitar Gente Pero no me preocupa Así de arriba Atacamos directamente Al de arriba Que podemos Coger ya Este también O unificarlos Aquí E ir a por este De arriba Pero bueno Es cuestión de tiempo Por fin Esto es cuestión De tiempo Subir estos dos Vamos aquí Y aquí Y de aquí Partimos aquí Del tirón Vale Vamos a ir A por este A por el de la izquierda Primero Vamos a subir El de arriba Sí Yo voy a capturar Este ya creo Creo que podemos Sí Vale Eso es perfecto Vamos a ir Por el de 50 Primero También Que podemos Ir al de 100 No Vamos aquí Y vamos Aquí también Qué coraje Qué coraje Me da de refilón Siempre A las tropitas Esas Le lanzo Todas Le lanzo Todas La convierto En Z Si quiere Convertirse Ahí está Vale Vamos a mandarlas Todas Aquí Y desde esta torre Atacamos Que yo creo Que ya esto está listo Listo Vale Ahora mismo Son misiones Bastante fáciles Vale Es decir Son simplemente Tutorial Puro y duro Y explicación Un poco De todo Que yo he hecho En falta Más cosas La verdad Me falta Un tutorial Más Directo No tan así Porque al final El vídeo Se va a hacer Súper largo Así que voy a ir Cortando Y ahora voy a poner La siguiente misión De La siguiente misión Del tutorial Vale Para Porque si no es absurdo Es una tontería Estoy poniendo más misiones Y el vídeo se va a alargar Muchísimo Sin enseñaros realmente El tutorial O todo Lo que os voy a traer Porque Llevamos por lo menos 20 minutos Y todavía no hemos visto Los héroes Vale Así que Ahora os voy a ir Poniendo las diferentes Misiones Del tutorial Bueno Tutorial Moral Aquí si puede ser importante ¿Dónde era? Era aquí Tutorial moral Este si es importante Para el logro De las 5 estrellas Estas de moralidad Que ahora nos la explicarán Imagino Vamos a ver Como funcionan Las Las estrellas Estas de moralidad Porque Conseguir 5 En una misión Es La moral Mejora El rendimiento De tu ejército El nivel de moral Aumenta Cuando mejoras Edificios Capturas edificios Del enemigo Y consigues defender Los tuyos Vale Perfecto Las 5 estrellas De moralidad Se ven arriba Vale Vale Pues vamos Vamos al lío Se os va la olla Vale Tengo una estrellita Tengo una estrella Ellos tienen 2 Hay que darse prisa Hay que darse prisa Aquí quizás Si conseguimos Si conseguimos aquí Las 5 estrellas No se yo Si nos van a dar Aquí el trofeito Vamos a intentarlo Vamos a intentar Sin prisa Ellos tienen más moralidad Que yo Me están reventando Vale Tienen muchísima Tío Me están atacando fuerte Buah Me están reventando El ataque ahí Hay que jugar tranquilo Porque nos están destrozando Que probablemente Es la primera vez Que estoy peligrando Viendo peligrar La primera vez Que estoy viendo peligrar Algún tipo De edificio mío O me habrán dicho Alguna misión En concreto Y aquí Hay que empezar A jugar con porcentajes ¿Vale? Tiene pinta ya Vamos a hacernos Con todo lo de abajo Que tienen mucha más moralidad Tío Vamos a ver Vale Hay que hacerse Hay que hacerse con esto Vamos a mejorar fuerte Esa del medio Que quizás Ahí puede que esté El truco Vamos a intentar Con esta Vale Ahora mismo bien Vamos a enviar Para acá 75 y todo Yo creo que Para el tema De la moralidad Sería ideal Sería ideal Vamos a What the fuck Que Que Vamos a seguir mejorando Vamos a intentar Mejorar Mejorar Para ver si sacamos 5 estrellas De moralidad A ver si nos dan Del tirón El trofeito Y nos quitamos El primer trofeo De en medio Vamos a esperar Podemos ganar ya La partida Pero vamos a esperar Subir un poco más A ver si se nos rellena La barra Que no sé yo Si se nos puede Llenar así No No se termina De llenar Está ahí Sube baja Sube baja Pero no termina Más o menos No terminamos No me está dejando Subir ahora mismo Nada Creo que Creo que la máquina Reconoce que ya Estoy esperando Para las 5 Estrellas de moralidad Si he perdido Estrellas de moralidad No Hay que darse prisa Aquí no se puede En el primer tutorial No se puede conseguir A 5 estrellas de moralidad O por lo menos Esa es la impresión Vale Tutorial Completo Vuelvo a cortar Y os vuelvo a lanzar En el siguiente tutorial Bueno Ahora dominación Parece que es otro tipo De Otro tipo De modo de juego Vamos a ver que tal La verdad que el juego Llega a un punto Ahora mismo Porque me lo estoy pasando Fácil Para hacer el tutorial Y todo Pero Es complicadillo Vamos a ver eso Vale Modo dominación En el modo dominación Tu objetivo es capturar Todos los edificios Especiales del mapa El jugador pierde automáticamente Cuando el enemigo Ha capturado Todos los edificios Especiales Que ahora mismo Parece que solo hay uno ¿No? La primera vez Vale Buf Vamos rapidillo Puede que no sea muy difícil Pero Vamos a ver Si Vamos Con todo Perfecto Vamos a atacar Son 100 Es cuestión de No voy a Mejorar todavía El central Voy a rescatar Primero de abajo Vale Yo creo que ahora sí Y ahora sí Vale Perfecto Uno de estos Uno de estos Cuando llegan a 30 Se puede convertir en Se puede convertir Y es lo que voy a hacer ahora Voy a convertir Por ejemplo este En una mejora Para que mis Personajillos Sean unas bestias De destruir Vale Ok Esto por aquí Todo bien Esto Vamos a atacar ya aquí Vamos a ir acercándonos Que no quiero yo Que me coja Por sorpresa Voy a mejorar otro Voy a coger este También Me lo puede coger Ahora tranquilamente Es más Lo voy a intentar ya Vale Lo tengo ya Automáticamente Ha perdido Perfecto Muy bien Pues Esto es dominación Está bastante chulo Este modo Bastante interesante Vamos a ver Que nos ofrece ahora Otra dominación No Otra dominación No Y otra conquista Vuelvo a cortar Y os vuelvo a poner Otro siguiente modo O otra parte del tutorial Descubrimos Otro tutorial Que ya aquí Parece que si Están ya los héroes Por lo menos El tutorial se llama Habilidades A ver si aquí Ya están los héroes Y creo que terminaría O Yo espero que termine aquí El tutorial Porque si no Me parece un tutorial Bastante largo Cada héroe Cuenta con un conjunto De habilidades únicas La energía se almacena Con cada muerte De tus unidades Y automáticamente Con el tiempo Acumula energía Para activar la habilidad Uno Vale Y las habilidades Van en la cruz Z Uff El interfaz Es bastante Complicadillo ¿Eh? Que hago Ahora mismo No puedo hacer nada Vale Para poner iconos ¿No? Se puede poner iconitos Hay que esperar Vale Ten paciencia Efectivamente Hay que esperar Y ahora Cuando estén cerca Pongo el muro Le doy a la derecha A la cruz Z Imagino que ya ¿Verdad? Vale Aplica la habilidad Uno A un edificio Cuando está atacando El oponente Esto aumentará Temporalmente La defensa Vale Aplica la habilidad A un edificio Para aumentar La defensa Ok Ya está Perfecto Y ahí abajo Se ve como aumenta Ciertas cosas He matado a gente Por lo tanto Mejoro la velocidad Envia tropa de ataque Y usa la habilidad Por dos Esto dará Que aumente La velocidad Vale Tiro eso Tiro eso Y No ¿Cómo lo hago? Vale Ahora sí Pero no me vale de nada La he tirado simplemente Esto hará Aplica la habilidad 3 Ah vale Automáticamente Consigo una habilidad De moral Una Una estrella Viene a por mí Voy a perder No Ahora tiro el modo ninja Y desaparezco Espera hasta que el enemigo Saque su tropa De los edificios Y aplica La habilidad 4 Esto te permite Capturar edificio Enemigos Sin protección What? Esto está rotísimo Chaval What? Esto está rotísimo Pero No, 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 no Pero estoy muerto Estoy la shit Tengo que ir ya para acá Tengo que atacar Y limpiar Yo creo que sí Yo creo que sí Sí, ya está Ya estaría Vale Pues esto es las habilidades Ahora Logro Suscribáis Suscribáis Que es totalmente gratis Y ayuda muchísimo Al canal Así que Nos vemos en los próximos vídeos Muchísimas gracias a todos Adiós No, 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 no No, no, no No, no ¡Gracias!